amigos y no quiero que este vídeo se vaya a malinterpretar con lo que yo tengo tú tienes yo sé que hay muchos niños muchas personas muchos seres humanos que viven en condiciones mucho peor que lo que yo voy a relatar ahorita esas personas siempre están en mis oraciones ahorita lo que yo les voy a relatar es lo que estamos viviendo aquí en el estado de texas hola bienvenidos a júntate con isa amigos he empezado la introducción de ese vídeo no saben que tantas veces pero en todas las he empezado con nos ha llovido sobre mojado pero estamos bien ustedes saben que marcos acaba de salir de el coronavirus marcos lo contrajo hace como unos 18 días más o menos y ahora con esto de las tormentas invernales hemos estado en casa por ya más de un mes no hemos tenido la oportunidad de ir a la tienda a comprar mandado estamos viviendo ahorita en reservas de lo que teníamos en la alacena en reservas de lo que teníamos en el congelador marcos y yo con esto de la pandemia decidimos cuando esto empezó que íbamos a ir a la tienda únicamente los martes entonces él contrajo el virus el un domingo creo entonces el martes ya no pudimos ir a la tienda y tenemos como les digo todo este tiempo sin ir al mandado luego después de que él terminó su cuarentena o después de que los dos terminamos la cuarentena porque pues ninguno de los dos podía salir se vinieron las tormentas invernales y ahorita y no sé si sepan pero el estado de texas aquí en eeuu hemos estado sufriendo bastante y no nos estamos quejando por la cantidad de nieve que cae o sea sabemos que en los estados por ejemplo del norte o hay otros países que esto de la nieve que nos cayó a nosotros o que nos está cayendo porque ahorita está nevando no es nada comparación pero amigos nosotros no estamos impuestos a estas condiciones de vida no estamos impuestos a que caiga nieve entonces hemos estado sin luz y agua se va y se viene la luz y el agua esto empezó desde el domingo afortunadamente marcos y yo sí hemos tenido como les digo pedacitos del día que viene la luz pedacitos del día que viene el agua regularmente casi nunca eran las dos al mismo tiempo pero pues en el pedacito que teníamos luz del día en la hora o 30 minutos que teníamos luz aprovechamos y hacíamos todo lo que teníamos que hacer igualmente con el agua yo sé de personas y de amigos muy queridos que no han tenido luz desde el domingo ahorita es jueves y no han tenido ni luz ni agua entonces por eso nos estamos quejando nos estamos quejando de la nieve gracias a dios marcos y yo somos personas adultas yo no me puedo imaginar como le haga una persona una familia que tiene a sus pequeñitos o sus niños chiquitos porque no hemos podido tampoco salir como les digo a comprar mandado al ver a tus criaturas que tienen hambre al ver a tus criaturas que tienen frío y que no tienen lo básico ha de ser demasiado demasiado doloroso el miércoles marcos y yo nos tuvimos que salir al carro yo creo que ha sido el día donde menos hemos tenido luz nos tuvimos que salir al carro para calentarnos perdimos el calentador del cuarto del carro y cargamos el teléfono estuvimos el carro tres horas más o menos este ya después en la noche el miércoles llegó la luz y nos llegó la electricidad gracias a dios ahorita como les digo es jueves ya ni sé ni qué día vivo pero si hoy es jueves y desde anoche que hemos tenido agua y hemos tenido luz y pues aquí estamos amigos sobreviviendo sabemos que estados de la república mexicana han sido también afectados por lo que estamos pasando aquí en texas con esto de la electricidad les mandamos un fuerte abrazo vamos a salir de ésta ahorita les voy a poner unas fotos para que vean cómo está de bonito allá afuera y saben que amigos hay que sacar provecho de la situación entonces hay que disfrutar lo que estamos viviendo porque pues no hay de otra nos vemos si dios quiere en la próxima semana con un vídeo ahora sí de cocina que tengan ustedes bonita tarde amén